¡Suscríbete al canal! Deja que la imagen alcance tus oídos. ¡Suscríbete al canal! 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 para liberarme para hacer lo que espectáculo un show para que todos nosotros boyeristas estemos viendo ver qué haces y si le van a pedir perdón eso es de la gente el público el público no te va a votar porque pues orinaste tus amigos te van a nominar porque orinaste exacto y nadie lo va a querer hacer porque lo castigaron con mitad de presupuesto no van a hacer nada si por orinar que hacen eso imagínate si haces o sea la verdad yo sí entraría creo así como en este formato pues sí ¿y entrarías tú Luciana? yo no entraría así como en este formato me gustó yo no aguanto o sea no soy muy tolerante con mucha gente y si en mi casa de repente me desespero entonces imagínate estar encerrada sin redes sin tele ay no sobre todo el tema de las redes antes no era tan importante pero ahora que te quiten el celular bueno yo tengo un mes sin celular gracias a Emilio gracias yo tengo tres esa es la diferencia porque antes igual de defenderte de qué el mensaje de texto era como básico sí la verdad que comentaba aquí de cabina nos comentaba que antes si te desnudabas pues quedaba en la memoria de que te desnudaste pero ahora si te desnudas ahora queda grabado foto memes entonces la gente como que lo piensa un poquito más cuanto puberto hay en existencia en México tener tu foto de su teléfono para luego chaquetita y dormir bueno lo que lo que estamos diciendo que después tienes hijos y te dicen ay mamá cuando te desnudaste mira el meme y la verdad y la verdad ahorita hay mucho bueno hay una chava que es virgen y también es virgen este Rafa está siendo muy no sé no no si es virgen de hecho en su casting puso que era virgen de hecho el secreto era eso y bueno de ella pues yo puedo decir también que era virgen sí yo sí también yo también hay hay una familia que son familia judía o sea hay gente hay muchos contextos de personas oye pero cuántos años tiene veintiocho ay si no no de hecho de hecho a Adela a Adela le dice sorlili ah es la señora la que es virgen la sorlili ay que no por favor no no si es una señora dice veintiocho pero está más grana es que por muy fea que esté no creo que sea virgen no está fea y menos y menos y no está fea no te creemos sorlili no está fea pero como todo o sea es una competencia al final de cuentas no es un acapulco que si hace una bolita yo pensé yo pensé que iba a ser competencia de Acapulco Shore, es decir, que iba a ser súper hardcore. Y es muy diferente porque, ponte a ver, en Acapulco Shore nadie elimina, nadie nomina, nadie sale, entonces haz tu bolita chingón. Todos echan su despomalle. Haz tus amigos bien. Y tienen alcohol todos los días. Todos los días. Pero aquí no, aquí si haces una bolita, en algún momento te van a nominar. Claro. Y no es un juego. No, y también es mucha tensión porque ella ya me dijo y yo ya le, entonces ya se empieza a hacer tensión. Y vamos a ver qué pasa, si se pone emocionante. Lo único bueno, claro que es el infiltrado, el infiltrado, pero el infiltrado no ha hecho nada. ¿Quién, el infiltrado quién es? Un actor. Es como como una cosa aquí, como una mojoncita colgada aquí. No es el que, lo de las maletas. Ajá, el que se ríe. Sí, pero se supone que tienes que hacer discordia y la verdad es que hasta él está como de hueva, ¿no? Hizo un solo pedo, hizo un solo pedo y pidió perdón que hace rodilla. Pero aparte te das cuenta porque es demasiado así. Ajá, asadísimo. Dices, no, no eres normal. No, no eres normal. No, no eres normal. O te caíste de chiquito. Yo a mí no me gustó el casting. ¿A quién, por ejemplo, de tus amigos, de tus conocidos, te hubiese gustado ver en la casa de Big Brother? No digas que yo. ¿A quién? No, no. Kate. No, yo creo que tú te llevarías bien. O sea, tú, tú te llevarías bien con, con, porque eres sociable y no, no armas problemas. Ajá. Pero sí es difícil, o sea, sí es difícil. Sí. Yo creo que, híjole, es que de mis amigos. A tu hermano. Yo ver, yo quisiera ver a Beto. No, hombre. En una casa de gran hermana. Mi hermano, mi hermano le pegaría. Un saludo, un saludo al regrupero. Es que Beto, el regrupero es muy eléctrico y yo me lo imagino, o sea, yo no me imagino en la casa, yo me imagino los días previos a la casa estar encerrado tú solo y estar tan eléctrico, sin comunicarte con nadie, es como, puta, ¿qué hago? Mi hermano se quería meter, pero no lo dejaron, pero sí, sí, a mí no me hubiera gustado que se metiera. No, yo creo que se divertía mucho viéndolo peleándose. No, se hubiera encuerado, no. Encuerado, bañándose. Y lo castigaría en el baño. Yo creo que en el baño haría como así con el elefante. Sí, él. Ese tipo de cosas que él hace que son muy divertidas. Entonces, yo sí me nomino igual, si mi gran jefe me está viendo, seguramente nos está viendo. Para el próximo Big Brother, yo sí le entro. Para el próximo Big Brother. Vamos a hacer hashtag hashtag. Rafa en Big Brother. Rafa en Big Brother 2016. 16 si lo hace, no lo hacen por mí. Y si se arriesgan, métanme a mí. Si se arriesgan, queda bajo tu propio riesgo. Yo sí le entraría. Vamos a ver cómo se pone el Big Brother, es un tema bastante interesante. Vamos a ver. Está muy nuevo. Espero, o sea, ver a los fresas convertirse en notas fresas, estaría muy divertido. Espero que eso pase. Y una pregunta, otra preguntita del tema de hoy, este, ¿les gusta la salsa? Sí. Yo no soy muy buena bailarina, la verdad. ¡Qué es el Big Brother! ¡Qué es el Big Brother! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Y mi hashtag? ¡Qué miedo! ¡Ahí va el mío! ¡Uy! ¡Fue de la idea! ¡Fue de la idea! ¡Fue de la idea! Oye, el mío que sea hashtag Luciana no en el Big Brother. No, 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 Luciana no en el Big Brother. No, 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 Luciana no en el Big Brother. No. A ver, ¿la salsa? ¿Bailas salsa? Pues he bailado, pero no soy muy buena. Rafa baila muy bien. Me tienen que enseñar. Pero me gusta bailarla, pero cuando me obligan, no me gusta bailarla. ¿Qué te dice? Rafa, baila, baila. Rafa, huevo, baila. Baila, baila, baila. ¿Tú sabes? Como la tía fastidiosa. Sí. Ay, mi chico, baila, usted sabe, mírenlo, tómeme la foto. Y no quiero, tía. Rafa el Big Brother. Rafa el Big Brother. Rafa el Big Brother. Muy bien. Sí, sí, eso de que baila, 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 o la tía en la cumpleaños. Porque baila muy bien. Y generalmente no te consigue gente que bailes tan bien, entonces yo ponen salsa y yo, Rafa. Yo siempre los piso así cuando estoy bailando. Sí. A mí el tema, el tema es que aquí en México bailan con mucha vuelta a la salsa. Exacto. Entonces terminas mareada que estás tomando. Sí. Y variada dices. No, sabes que yo tengo una experiencia de una chava que que traía un chongo, era era novia de un primo, traía un chongo y siempre la veíamos y le decíamos la tía pelucas, ¿no? Y estaba bailando y entre tanto, eh, Luciana no es Big Brother. Luciana no es Big Brother. Sí. Yo no tolerante. Entonces le empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y de repente ya estaba con unas copitas. Ya se cayó. Y de repente sale, sale la peluca volando. Ay, no. Y todo, hostia, peluca, pero tenía el cabello súper cortito, súper cortito. Y salió el chongo así. Y una vuelta de fuera peluca. O sea, usaba un chongo de mentira. Usaba un chongo, pero con el cabello así como largo. Ajá, en bolita de caballo. Así como, como de Barbie, así. Y de repente, ¿qué onda? Y salió volando. No, no hay nada mejor que tener su pelo natural así como nosotras. Sí, claro. Claro. ¿Qué tenés tú? Claro. Un poco mordido, un poco con... No, el suelo le preguntaba algo de la salsa. Un poco abierto de punta. Le preguntaba lo del tema de la salsa porque en nuestro invitado de hoy. Sí. Es un cantante, muy buen cantante de salsa venezolano. Sí. Talento, paisano. Dije que no iba a decir paisano. Y lo dijo. Un paisano venezolano, talento de Venezuela para el mundo. A mí me da mucho mucho gusto entrevistarlo hoy porque pues uno sale de su... Era fan, ¿no? Yo antes, sí, era fan de salseril. Salseril se llamaba la orquesta, eran puros niños que cantaban. Hacía una vueltita. Ay, que se me echaba una vueltita al rato. Hacía una vueltita. Hacía una vueltita. Hacía una vueltita. Yo quiero verlo. Si, grabando las canciones así. Rafa, no saliste. Gracias, Cris, por el compromiso. Y la belleza que me acabas de hacer. Vamos a verlo en acción. Tenemos el demo de Jimmy Quijano que estará en el regreso aquí en la cabina naranja de El Click. Que nos baile, que nos cante. Que nos cante y nos cante. Y que haga la vuelta. Regresamos. Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que tu imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Regresamos, estamos en los chismes Estamos en los chismes Lávele comadre, lávele Y como lo prometido es deuda Tenemos en la cabina naranja del click A Jimmy Quijano, bienvenido Gracias México De todo Jimmy que gusto tenerte aquí en la cabina del click Bienvenido No, 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 un gusto, el gusto es mío Gracias por la invitación chicos Estamos viendo que comenzaste bien chiquito Porque este video, este, que tendrá ¿Cuándo comenzaste? Bueno, este video, fíjate que cuando ya, ya yo estaba entrando en televisión Que eso fue como en, a los 12 años más o menos Ya yo tenía un rato también trabajando fuera de televisión Yo empecé, es que mi familia era de circo, mi familia paterna Aquí te cuentan hoy Entonces no sé si ustedes lograron ver ahorita en el demo Que estoy en el circo, hago, hago saltos mortales Que todavía los hago Estuvimos preparados, pero por favor las bolitas Se las 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 los aros Los aros El fuego, el fuego Mucho espacio Sí, 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 claro Bueno, entonces, gracias a la parte circense de mi papá Yo empecé a trabajar a los 5 años Ok En circo Y después hicimos muchas cosas Hasta que, bueno, llegué a Caracas Porque, o sea, yo soy de Venezuela Pero mi papá era colombiano Entonces estuvimos también en Colombia Yo viví en muchas partes A ver, nos interesa, cuéntanos Y todas mis cosas son plegables Se doblan, son portátiles Y se van Como un campista En un bohemio Como en un nómada Qué padre Sí, pero sí He vivido en muchísimas partes En Venezuela estuve viviendo en muchas ciudades Y ya, ya como a los 6, 7 años Ya estaba en Caracas ¿Y tuve residencia? Tuviste más tiempo en Caracas Sí, sí, en Caracas En Caracas Ok Yo empiezo a hacer teatro en la calle Y estuve muchos años trabajando Haciendo teatro en la calle con mi papá Y es Ahí Esa es como un poco La historia Así del cuento de Ada Bueno, alguien me descubre Haciendo teatro en la calle Y me dice que haga un casting Hago el casting Quedo en la novela Y cuando busco a este personaje Que fue el que me vio Y el que creyó en mí El que ¿Cómo se llama? Carlos Carlos Hernández Se llama él Camilo Camilo Hernández Es un gran escritor De hecho, ahorita está escribiendo En Estados Unidos Ok Y yo no lo conocí Sino ocho o nueve años Después de haber hecho carrera Que un día En el primer teletón de Venezuela Viene Mira Tú eres Jimmy Quijano Yo sí ¿Sí? Tal Entonces Bueno, yo soy Camilo Hernández Yo ¿Cuat? Y ahí Por supuesto Nos hacemos muy buenos amigos Y nunca ¿Sigues en contacto o ya no? Sí, sí, sí De hecho por Facebook Todo Además que Es escritor Y escribí muy chido En Facebook Y no lo viste por nueve años Después de lo que te dijo Lo del casting Sí, sí Y no solo eso Sino que cuando yo llegué Y entré en la novela Y empecé a preguntar por este Nadie lo conocía Nadie lo conocía Yo me quedé por muchos años Como que bueno Fue un ángel que vino Me vio y tal ¿No? Porque justamente O sea, yo trabajaba con mi papá Y yo era solo con mi papá Y Cuando Esta persona se me ve Mi papá ya estaba enfermo Tenía leucemia Y yo empiezo a trabajar en la novela Y la ilusión de mi papá De siempre Era verme en televisión Y se murió Como un mes antes De yo salir al aire Con mi primera novela Sí Entonces Pero te ves del cielito No te preocupes Sí, no, no Yo estoy seguro que sí me veo Porque me sigue viendo Muy orgulloso Sí Entonces Bueno, nada Ya empiezo Se hace la El primer teletón en Venezuela Y en la primera Hacen una fiesta Y en esa fiesta Donde me ve Camilo Hernández Y lo más paradójico del asunto De esa anécdota Con Camilo Es que Nunca pudimos trabajar juntos En ese momento Cuando nos conozco Cuando él se presenta Y me dice que es Camilo Que después de tanto tiempo Yo estaba trabajando En otra televisor En Venezuela Yo empecé a trabajar Y estuve muchos años Trabajando en Venevisión En Venevisión Que es como decirte Aquí en México Televisa Televisa, sí Después me fui para un canal Que era como el tercer canal Se llamaba Televen Que nadie pensaba En ese momento Que hoy en día Iba a ser el primer canal Sí Yo ¿Estamos viendo una película? Ah, sí, es una película Ahí era Simón Bolívar Sí, de hecho Era la película De Francisco Miranda Fue muy famosa La hizo Diego Rizquez Él se llama Luis Fernández Sí, él era Él era Miranda Bueno, mire Si pueden ver En esta escena Es muy emblemática Porque todos los extras Son personajes Importantes en Venezuela Por ahí está Luis Chatén Está Zapata Que se murió El caricaturista Por ahí está Que Ahí reconozco Varios caros Ajá El embajador El gobernador De Chatén Sí Y bueno Muchos personajes Entonces eso También quería como que Marcarlo el director Que en esa escena Hubiesen así tipo Algunas películas De Tarantino De, ¿sabes? Que de repente El güey que pasa Es este John Travolta Bueno, así más o menos De lo que quería hacer Este Diego Rizquez En esa escena Pero a ver Jimmy Tú comenzaste en el circo Luego actuando ¿En qué momento Te das cuenta Que tienes ese bozarrón Que tienes? Bueno, lo que pasa Es que yo empecé A trabajar en televisión Siempre O sea, yo desde Antes de trabajar En televisión Yo estaba estudiando música Y por medio De hacer teatro en la calle Teníamos otros amigos Que eran músicos Que hacían su teatro En la calle Pero con música Música andina El Condor Pasa Y con el Charango Y así Entonces ahí fue cuando Mi papá me regaló Mi primer teclado Y empezó a darle Y empezó a estudiar Pero realmente Yo empecé a estudiar Música y canto Y todo eso Ya como Como a los 17 18 años Ah, ya grande Ok Sí, sí Ya grande Siempre había tenido La inclinación musical Pero yo decido Entrar a clases de canto Y a cantar como tal Primero En primer término Porque era compositor Lo cantabas en el baño Me gustaba componer En el baño Bañándote todo Sí, sí, sí Sí, sí Me gustaba Me gustaba mucho ¿Sabías de la voz? O sea, sabías que tenías la voz O decías No, pues no No No, sí, así O sea No, no, no No sentía que tenía la voz Igual yo lo que quería era Cantar padre Para cantar mis canciones O sea Igual eso me está pasando A mí Igual tengo buena voz Y no me he dado cuenta No, la cosa es que Tienes buena voz Tienes buena voz Pero se te escucha mal Yo tengo buena voz Pero se escucha mal Pero nosotros no escuchamos Yo le escucho a boca No, ya yo ni el baño canto ¿Una novela fue de sol a sol? No O antes hubo otra No, fue claro Yo hice Es que de sol a sol Fue la primera No, mentira La segunda serie Que yo hice En el club de los gritos En Benevisión Pero yo venía de Marte En la televisión Tiene mucha emoción Y tú puedes disfrutarlo Por la mejor Claro Hice de los tiempos de Rafa Eso es exacto Yo no me lo contaron Yo tenía un mes Hecho a mi mamá Y lo ponía en la panza Para que yo escuche Y decir Ah, escuchaste algo No, no, ni idea ¿Conservas amigos todavía De los tigritos? Sí Sí Pocos Pocos Pero sí Pareciera raro Porque la verdad Tuvimos muchos años Compartiendo Y conviviendo Y en esa época Fuimos como Se creó una gran hermandad Porque obviamente Me imagino que ustedes También viven parte de eso Trabajan Y trabajan juntos No, yo con ella me llevo mal También Yo creo que le mojé el pelo Y no te quiero contar No te quiero contar Cómo me llevo Con la de cabina No se soportan aquí Pero fíjate que pareciera Que hubiese buena química Ya lo veo ya Tenemos la avenida de actuación Ya aquí No, aparte por ahí No estoy viendo Ay, la guitarra Está por allá Mi negra Mi negra También traje a mi negra Sí Si nos cantas por una canción Con tu negra Pero tienes rayos X Nosotros felices No, no, no Está fuera Yo le he estado Ahora sí que Ahora sí que Bueno, yo vi una guitarra Acabo de escribir un don nuevo Tienes un rayos X Sí La vista llega de aquí Justo a la sala A mi camiseta Yo sí quiero escuchar Llega a tu casa ¿Ves? A capela Porque no traes A ratito A ratito No, yo la traigo Sí, claro Se la traigo Está aquí No sé Ahí la trae Mira nuestro hermoso Equipo de producción Bravo ¿Quién? ¿Quién se rifó? Bueno, entonces Yo estaba trabajando En todas estas series Bueno, empiezo En Marte Televisión No sé si recuerdan Que era Marte Televisión Marte Televisión Era una de las mejores La negra La otra negra La güera trajo a la negra La güera La güera trajo a la negra Gracias Saluda güera Aquí no hay nada La güera le da pena Salud Racismo cero Sí A mí también me dicen La negra Entonces Tú tienes competencia Estoy orgullosa Está confundida La negra, ¿eh? ¿Eh? ¿Igual? ¿Me van a tocar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué van a tocar a la negra? ¿Quién me va a tocar? ¿Quién va a tocar a la negra? Jimmy Jimmy, la negra es Luciana ¿Cómo es eso que van a tocar a la negra? A mí me dicen que es la negra Ya sé Esta es mi negra Ah, bien Yo sé De ilusiones Tanto tiempo Emocionada Tanto tiempo De ilusiones también se vive Ajá, pero ¿qué río? ¿Comenzaste en Marte Televisión? Con la ilusión que tenía Sí, Marte Televisión En su época Fue la mejor productora Que había en Venezuela Ok Se hacían las mejores novelas Ahí, no sé si recuerdan Sirena El paseo de la gracia de Dios Sí Es así Todas esas novelas Jimmy, toca A la negra Hashtag Jimmy Jimmy, toca a la negra A la negra A la negra Ok A la negra A la negra Bueno Y ahí Yo empecé una novela Que se llamaba Pedacito de cielo Ok, sí me acuerdo Bueno, Pedacito de cielo Yo recuerdo que En ese interin Cuando estoy haciendo teatro En la calle Que me ve este escritor En ese momento También yo entro a Salserín Pero La primera La primera O sea La primera presentación De Salserín Que fue en el canal 8 Yo estuve en esa Ok Y tocaba teclado Ok Entonces ¿Qué edad tenías? ¿Estabas chiquito? No, 12 años Wow, es que si Salserín Era niño muy chiquito Y no cantabas No tocabas el piano Sí, solo tocaba el teclado Ok Entonces Recuerdo que Bueno Servando también Era conocido en ese momento Como un niño actor Entonces hizo el mismo casting Para el mismo personaje De esta novela De esta primera novela Que yo hago Están indecisos Entre si él o yo Entre Servando O el chavito este nuevo Ajá ¿Verdad? El que lo llegó No sabemos por qué Pero llegó Ándale Entonces viene Servando Anda también con el rollo De Salserín Y dice Sabes que yo decido Por Salserín Yo no quiero Rechazar el personaje Entonces así Fue como que más fácil Que me dieran el personaje A mí Entonces yo También me quedé indeciso Y mi papá me dijo No, usted va a ser Un tecladista más ahí Músico más en la orquesta En cambio Ahí vas a ser Exacto Y después la vida Nos unió En De Sol a Sol O sea casualmente En De Sol a Sol ¿Tu personaje era como De Nair? No No, ese fue entre tú y yo Ok En De Sol a Sol Yo era parte de Salserín Pero realmente yo Me engañaron todo este tiempo Me estaba en la banda como tal Me estaba en la banda como tal Pero ya los conocía todos Porque había estado Pero es que aparte Esa serie es de A mí me encantaba De Servando y Florentino Y Salserín Fueron como diez mil seguiditas No era como No sé Pero es que queríamos más Lo que pasa Sí, lo que pasa Es que fue un género Que fue tan fuerte O sea Porque no solo fue Servando y Florentino Después entró René y Rey Y cuando iban Entre tú y yo Iba a ser con Servando y Florentino Pero justamente pasó El rollo de que se le acabó El contrato Y ellos salieron de Salserín Que le convenía más Ser dúo que estar en Salserín ¿Sabes qué? Ahora que en confesión A mí me gustaba René Creo No, René René No, René el güero René el güero Ajá Pero ¿qué le pasa? Tienes que verlo ahora No, sí lo conozco de ahora Y digo ¿Qué le pasó? No, pero Le dio el mal de él Como que se alugó, ¿no? De los años le cayeron encima Pero a palo, ¿eh? No, o sea Mentira, mentira No, sacó buen cuero Pero la cara como Se le apació Sí, sí, sí Pero en Juni De hecho le decían Le decían Rizevieja Le decían Pero era lindo De chiquito Era lindo Todo tierno Y pues ya Ay, mira Love, love, love Kisscam A ver Aquí Y tú ahí Aquí falta alguien Ay, alguien La negra Ah, mi negra La negra Cada quien con su negra Cada quien con su negra Claro Cada quien con su negra ¿Y tú qué? Ay, Kate Agarra la sandía Mira, no Ay La sandía La sandía también Beso la sandía No, prefiero aquí el micro Sin albur Prefiero aquí el Albur Dios de mi vida Pues ya está preparada la negra Y Jimmy Así que vamos a Está en eso Sí Ah, bueno Oye, Jimmy Sí, yo ya Hace rato Oye, Jimmy ¿Y tú crees que fue suerte Fue alguien que te llevó a O como dice un cuento de hadas y magia Que de repente aparecía esa persona? Sí, sí, sí O sea, realmente fue muchísima suerte Muchísima suerte Porque fíjate que mi papá y yo también O sea, siempre estábamos como que en toda Venezuela Y mi papá, no, vamos para Caracas porque ya está tu futuro Claro, la capital Yo quiero verte en televisión y no sé qué Qué bueno que te apoyara tanto Sí, bueno, porque Bueno, de hecho Toda la parte artística Mi mamá era igual Gracias, mamá Por el apoyo condicional Toda la parte artística Él me la inculcó mucho Entonces, él siempre era lo de Me enseñó mucho acerca del respeto al público Qué bonito De hacer las cosas bien De que la responsabilidad de un artista es hacer las cosas bien Claro Y sobre todo ese respeto al público Porque sí, sí El público necesita, merece un respeto Sí ¿Y teatro, Jimmy? ¿No has intentado? ¿Lo has hecho ya teatro? Sí, claro Yo he hecho de todo ¡Todo! Balabarista, fuego Sí, 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 no De hecho, bueno, mira Yo toco guitarra, canto, actúo, compongo Cocina Baila pegado Baila pegado Cocino y cocino muy rico, ¿eh? ¡Bien! Si no había dado la vueltita de tanana Claro Eso la vamos a hacer en algún momento del programa Hace poco En mi cumpleaños, ¿verdad? ¡Ah, sí! Hice la vueltita Hice la vueltita, claro Y todos, todos Estaba súper emocionante ¡Aaah! Es que sí, fue algo muy emblemático Sí La vueltita de... Tengo en la cabeza, que no lo crean Así está mi enfermedad Tengo en la cabeza la canción de Entre tú y yo Desde el camino estaba abierto, ¿no? Sí Sí Esa canción, esa canción, bueno, las componía, lo que eran temas de novela, de telenovela De estas series, las componía a Vladimir Pérez, que era el productor Ajá Entonces él pagaba y se daba el vuelto, porque la novela, escribía la canción y cobraba En la legalidad Justamente eso quería preguntarte, hasta porque cuando empezaste, eras muy niño Y en cuanto al pago y eso, todo estaba bien, lo recibía tu mamá, tu papá Sí, sí, bueno, fíjate que... Por más te lo mostraban y... No, no, mi afán en ese momento de cumplir 18 años no era tanto por salir adentro, sino Para poder firmar, tener cuenta de banco y todo eso Pero no, nunca tuve ningún problema porque... Qué bueno Bueno, yo a los 12 años que empiezo con esta novela que se llamaba Pedacito de Cielo, que Fue en Marte Televisión, la misma novela donde empezó Natal Strenner, no sé si saben Quién es, la que hizo Mi Gorda Bella, que fue un excitazo Sí, aquí en México también Sí, bueno, ella es muy amiga mía Después de esa novela, yo hago como 2, 3 novelas más y después me voy para Benevisión Ok Y empiezo con una novela que se llamaba Entonces, ¿qué? Que era de las primeras series que se hicieron en el Club de los Tigritos, que fue la primera Me encantaban, te lo juro Antes de entonces, ¿qué? Las novelas duraban, duraban una semana Las novelas, las miniseries Sí, sí, ándale Y como les había funcionado tanto, ellos decidieron hacer, ahora vamos a hacer una de un mes Y esa fue la primera de un mes, que fue entonces que yo la protagonicé Y después de esa vino de Sol a Sol Que fue un exitazo en Venezuela Además que se hizo con... ¿En varios países? Sí, sí ¿México no llegó? No, México no llegó No, fue sobre... No No, no, porque lo vi Suramérica, fue Venezuela, por supuesto Colombia, Ecuador y Perú fueron los países más suegros Sí, de hecho yo viví en Ecuador y a mí la gente me reconoce en la calle Sí Qué padre, ¿no? Sí, y bueno, viviendo en Ecuador también transmitieron entre tú y yo Y transmitieron la novela donde tenés el cabello largo también O sea, qué padre que llegas a un país que dices ¡Ah! Que no conozco, ni me conocen, sí Qué padre Sí, las oportunidades son muchísimas más grandes Claro Sí, sí De hecho, bueno, yo viviendo en Ecuador estuve como dos años y medio en Ecuador Y allá hice un par de novelas también con Ecuavisa, con TC Con Ecuavisa, nosotros viví, pero no, yo viví un año y medio en Guayaquil Ah, la verdad que sí, sí, estuve hablando el otro día de eso Y mi hermano también como cuatro meses Este, allá estuvimos en Guayaquil, precioso, el malecón, todo Sí, todo, me encantó Guayaquil, además que supera las expectativas de cualquier persona Que se imagina Ecuador, yo me imaginaba Ecuador, el terreno baldío Y también la gente Y la gente, sobre todo en Guayaquil, porque Quito, pese a que es la capital No, no es tan concurrido, no está cosmopolita como Guayaquil De hecho, Guayaquil es el centro de muchas cosas, allí están las televisoras Sí, Guayaquil es muy bonito Sí, sí, muy bonito, es como un Miami chiquito Sí, exactamente Sí, hay que regresar, quiero regresar a Guayaquil Yo también, yo en algún momento regresaré Montañita también Ay, montañita Salinas No, pero, montañita ¿Qué montañita? Yo no he ido, es una playa, pero es como si fuera algo totalmente aislado Sí, hace cuenta, hace cuenta que ya van muchos gringos Pero van gringos que de repente por unas semanas se terminan quedando a vivir ahí Porque el ambiente, sí, es muy mágico Me gustaba mucho ir a la montañita Lo único que me gustaba era, o sea, es playa Pero realmente lo menos que tú ibas era a la playa Porque era pacífico Sí, es pacífico, entonces, por lo general, todas las playas del Pacífico son oscuras, frías, ondas Sí, claro Con mucho oleaje, entonces, realmente, y allá lo que se iba, más que todo eran surfistas y eso No, y la pasada es genial Sí, 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 sí Si me ven, veo la cámara Oye, veo la cámara allá afuera Sí, vale No, si hay que regresar a Guayaquil A ver, vamos a escucharte cantar con tu negra Toca la negra Toca la negra Tócame En corazón Venga eche para acá Venga eche para acá, Luciana Ah, pero usted, mira, pero esta es una canción Te podemos apoyar con nuestra gran voz también Por supuesto que a eso iba A eso iba Así que no sé si vaya a funcionar Es que no vocalicé y No importa, no importa No, Luciana es muy humilde, pero la neta es que canta precioso De verdad Tiene una voz muy bonita ¿Qué no vas a cantar? ¿Qué no vas a cantar? No venía preparada, pero a nada No, queremos escucharte a ti Mira, bueno, vamos a cantar una canción Ok Y yo les voy a pedir el favor que me hagan el coro Sí, por supuesto Para eso estamos Ajá, amor bonito Entonces el coro es un amor bonito Ok ¿Qué es esto? Un amor bonito A ver, a ver Un amor bonito Ajá Un amor bonito Ok Y ahora yo les digo Cuando hacen su entrada triunfal Ok Voy, voy, voy Nervios Ok Yo quiero ser el piercing que cuelga en tu ombligo Para vivir así amarrado a tu cintura Contigo No te me hagas la cura Yo te quiero bonito Hoy Hoy te propongo un amor bonito Solo por hoy día Mi niña bonita Recuerda que hoy es solo el primer día Del resto de tu vida Amarrada con la mía 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 Yo por Dios Mi amarrada con la mía Recuerda que hoy es solo el primer día del resto de tu vida Amarrada con la mía Amarrada con la mía Amarrada con la mía Un amor bonito Un amor bonito Y salir de fiesta contigo Un amor bonito Ser la envidia de mis amigos Un amor bonito Sin trampas ni doble filo Un amor bonito Tranquila niña bonita Un amor bonito Que tan solo es por el resto de tu vida Un amor bonito Amarrada con la mía ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Sabe qué es lo más bonito? Se puede editar las voces aquí No, pero está bien Lo importante es que sea interactiva la canción Oye, pero está bien padre la letra Sí, aparte la cabina se puso bien calurosa Sí, claro Y hoy es bien caliente se fue esa cabina Bueno, esa canción la compuse en Ecuador Sí, cuando dijiste hoy día dije Ajá, no, y cuando digo Hoy te propongo Porque hoy resulta que allá es mucho oye Pero le dicen oye Entonces tú puedes decir María No volteas Pero tú dices oye Todo el mundo voltea Oye 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 Pero qué tal Vamos a un corte musical Porque la verdad es que se puso bien calentita aquí el sauna de la cabina naranja Al clic regresamos Me hubiese dicho Me hubiese venido con una playera Ah, sí Vamos Ah, por ahí me contaron A ver Jimmy Me contaron que Jimmy no viene solo No, no, no Viene con un amigo también Venezolano, músico, compositor, talentosísimo Otra vez Talento venezolano para el mundo Vengo con mi hermano Con tu hermano Will Franco Vamos a tenerlo aquí en la cabina naranja En el regreso Perfecto Vamos a agarrar un poquito de frito Porque la verdad estamos Perfecto Y regresamos La negra, el hermano Y todos Vengo con Jimmy Clip RadioTV.nx Deja que tus ojos nos escuchen Regresamos Estamos aquí en la cabina Calurosa del Clip con Kate Y bienvenido En el sauna En el sauna Que trajeron toallas Se ponen aquí Así disfrutan del calorcito Y aquí tenemos Como prometido deuda Tenemos a Will Franco Dentro de la cabina del Clip Bienvenido a Will Está periscopeando Está periscopeando Está periscopeando Yo les quiero dar Les quiero decir esta anécdota Saludos Saludos Oye Yo estaba recién llegado aquí A la ciudad del DF Y yo como músico Como cantante Agarro como cantante Por época De repente Ahorita estoy escuchando Mucho tal cantante Y así en esa época Estaba escuchando O volviendo a escuchar mucho Héctor Lavoe Entonces estaba como que Mucho con eso Estoy caminando por aquí Por la condesa Y veo homenaje a Héctor Lavoe Y Marc Anthony Y yo Yo voy para allá Bueno Fui Y decía Ay ojalá el cantante Sea bueno Porque Cantar Héctor Lavoe Y Marc Anthony No está fácil Y yo decía No Y entonces me dice No es un venezolano Tenía que ser Yo llegué Y empiezo a escuchar Y me quedo con la boca abierta Así me quedé yo Cuando conocí a Will Franco Y lo vi cantando Neta Yo decía así Bueno En ese momento En ese momento Fue mi ídolo Y lo sigue siendo Hoy en día Y después Muchos Meses después Conseguimos cantando juntos En Mambo Café Y entonces Y después yo Yo te admiro mucho Y hoy en día Es mi hermano Por favor No viajes en feliz Mira prepárense Ya esa producción Ya está haciendo aquí Un Tan 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 Lo que se viene Entonces Con ustedes El señor Will Franco ¡Venado! El señor cantante Yo debería Ponerme lente Porque parezco Mapacho ¿Viste esa presentación Que te hizo Jimmy? Preciosa Lo que pasa es que me quieren Así es Así es Qué bonito Gracias Se agarraron como cuando van En la escuela Cuéntanos Cuéntanos Will Hace cuánto estás aquí Bueno Después de esta presentación Preciosa Bueno primero yo no fui No mentira Tengo Más de 11 años En el país Ok Llegué con una orquesta De Colombia Llegué con una orquesta de Colombia Yambao se llama la orquesta Ok Llegamos aquí al DF Hicimos una ira por toda la república Y me quedé viviendo en Tijuana 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 va a california Me quedé unos años ¿Qué tal Tijuana? No creo Hay gente que dice Saludos a la gente de Tijuana Saludos para la gente de Tijuana Habla norteño Habla norteño Pero es que ¿Puedo decir grosería? Sí ¿Puedo decir grosería? Sí En Tijuana En Ensenada En Mexicali también Viví allá Ok Conocí una cantidad de músicos Bueno en un nivel ¿Qué te puedo decir? Me metí mucho en la onda del jazz Allá Ok Otro rollo Soul Eso es la salsa Sí Y allá me tocó olvidarme de la salsa Por un tiempo Porque allá tú sabes que la cultura es otra ¿No? Sí Pero ya después me vine a León, Guanajuato Y de León me vine a vivir aquí al DF Ya definitivo ¿Qué es? Ya tengo más de cinco años Bueno, yo creo que no Bueno, no nos habla Es que no queremos platicar De cerca de mi vida acá Pero yo tengo ya casi cinco años De los cuales los dos primeros años Dos años y medio Los pasé en Guadalajara Guadalajara, un saludo A la gente de Guadalajara No, me encanta De hecho yo soy tapatido de corazón Sí No, ¿y qué tal las mujeres guapísimas? Ay, Dios, San Dios Sí, sí Esa es una de las cosas Mira, esa es una de las cosas Que extraño del norte Que es de Guadalajara, mi Dele, que es de Guadalajara Saludos de Guadalajara Yo vengo también de Guadalajara Dios, castigame con una norteña Yo vengo de Guadalajara Pero hace una semana Vengo llegando ayer Vengo de unos quesos ¿Te gustó el Guadalajara o el DF? No, es que cada ciudad tiene su encanto Y también aquí como el punto El centro de todo Sobre todo para lo que yo hago Es como desde el pequeño que te deseamos Vamos a Caracas De Caracas está la buena Lo que no consigas aquí No es chiste No por nada le dicen el Hollywood de novelas, ¿no? Sí, bueno Si lo haces aquí A mi parecer el DF es una versión latina de Nueva York Sí Aquí tú encuentras de todo Y hay de todo para todos Es un minuto Yo soy animal de grandes ciudades Aunque he vivido en ciudades pequeñas En que no he podido vivir mucho tiempo Porque de verdad ya llega un momento Que me asfixia lo pequeño O sea, viví en Guayaquil, por ejemplo Viví en Cúcuta Que es lo mismo, ¿no? Fronteriza Donde ahorita hoy En este preciso momento Está pasando un problema muy grande Sí Yo vi Mi familia es de Cúcuta Mi familia paterna Toda la familia Ok Entonces sí Me ha tocado vivir en ciudades pequeñas Y no, definitivamente Pero no te noté No, soy de ciudades grandes Entonces ya que Como estás acostumbrado a eso Volvemos al tema inicial ¿Entendrías algo como un Big Brother? Que es como estar ahí Con personas todo el tiempo Mira Lo que pasa Bueno, yo nunca Nunca debe decir que no ¿Sabes? Pero Yo decía que nunca Pero me encantaría Yo fíjate Yo no veo televisión Yo no veo televisión Cuando llegué a hablar mucho De Big Brother Un programa que tuvo mucho éxito En su momento Mucho hace 13 años Casi en este El tiempo que yo estaba viviendo aquí No se hizo Pero Yo no veo televisión Ah, muy bien Entonces Ni siquiera sé Como si es un nuevo formato O sea Yo más o menos sé Que es un reality Donde se ve muchas cosas Muchas intimidades Este No sé Si yo quisiera Quieres Tenerte de esa manera Este En Big Brother Si O sea Yo no sé Si de repente Yo quisiera darme a conocer Mediante un reality ¿Sabes lo que me pasó a mí? Aparte Te sacas de repente Todo lo que no quieres Así Tus enlojos Y a veces no No es necesario Al final Tú adentro No eres tú tampoco Tú también estás buscando Tú eres una especie de persona Y por eso fue que te química en Big Brother Dos minutos Muy bien ¿Te imaginas los dos metidos en ese rollo? Oye, sí Yo ya empecé mi campaña Mi hashtag Ya a veces Él sí quiere entrar Pero nosotros aquí en la radio También tenemos los ojos Por todos lados ¿Verdad? Sí Acá Tenemos nuestro pequeño Big Brother Tenemos nuestro pequeño Big Brother También aquí No, afuera ya está Oye, ¿entendrías? Yo sí le entro Sí Pero tengan por seguro Que va a ser un desmadre Si vamos a estar los dos Sí Ah, no Sí Es que eso no ¿Cuándo poner un tubo? Es que es la idea Es la idea No, muchachas Si estás encerrado Vuelvete loco Exacto, sí, también Yo como público Quiero ver eso ¿Cuánto tiempo se dura encerrado? No, es como tres meses No, la verdad sí está complicado Pero aislamiento total Sí Ahí está No, y pues No empiecen a votar Me gustaría ser conocido Por mediante un reality Pero tampoco lo descartaría Porque de alguna manera Es una forma de dejar el anonimato Pero también siento Como que es este Es una plataforma Una plataforma Pero por ejemplo Ustedes que cantan Creo que es mejor Una voz México Y decir Y entre comillas Sí, entre comillas Fíjate que no es Porque después te sacan Y tú dices ¿Dónde está el ganador De la primera edición? No quiero que ganan nunca Pues como que nunca se ve No, no Aquí han estado los participantes Pero la verdad No es como que No les parece que el Big Brother Ha tenido más Onda con ese rollo O sea, por lo menos Los artistas De las redes De artistas que Incluso son más conocidos Yo trabajaba con alguien No voy a decir quién es Que estuve en Big Brother Y el tipo Cuando llegábamos a los conciertos No, espérate Necesitaba dos goriles Así para que lo sacaran De la tarima Es mi amigo No voy a decir quién es Pero bueno No, la gente ya siente Que te conoce Sí, claro Se levantan contigo Y hace un formato Que es el VIP también ¿Me entienden? Artista, actriz Estaba divertida Estaba divertida Pues la verdad Este año yo Me hablaron Para entrar a la casa De Big Brother Pero pues tenía Todo el mundo Me decía No, que no hagas eso ¿Cómo que no? Hasta el último momento Estuve a punto Pero no No, no El formato anterior Era muy raro Es el tipo de fama El tipo de exposición Que quiero Es que no sabes Tú cómo vas a reaccionar No sabes, sí, exacto Tú me conoces Yo lo conozco Tú me conoces Pero es una manera También de salir Desde el anonimato O sea, por ejemplo Pero es que también Después Después puedes salir No cosa de tanta fama Quiere click Entonces no queda más Y pueden salir Después cosas Las muy obscuras Y no te beneficia Sí, claro Claro O sea Todos tenemos algo Que es muy relativo Y tres meses viendo Las mismas personas Te cansa Sin poder marcarle A nadie más Que te priven De cosas tuyas Sin el Sin el Las redes Sin las redes Tres meses sin Facebook Sin Facebook Bueno, yo soy Yo no sé ¿Qué tal? ¿En los antisociales? ¿Tiene problemas con las redes? ¿Qué haces? Es una buena pregunta Es una buena pregunta No ven en televisión No se meten a las redes ¿Qué haces? Es una alma vieja ¿En tu tiempo qué haces? No, pero es que yo Por ejemplo Yo en ver de televisión O leo O escucho música Escucho mucho O si no Pues mira Fíjate que Estoy apenas Hoy es la primera Transmisión De Periscope Ayer fue que abrí Esa vaina Porque yo no sabía De eso Es tu real Pero Jimmy Tiene más problemas Que yo Es tu propio real Sí O sea No vienes televisión No usas internet No lees No comes Eres fakir YouTube Yo le voy a decir Entonces Si no tienes televisor No te metes en internet Entonces Yo creo que tu novia La pasa muy bien Porque toda la atención Es para Sí O sea Es que siempre Fíjate que cada vez que lo llamo No mejor no digo nada Siempre estoy haciendo algo O sea O estoy cocinando O estoy limpiando O estoy componiendo O estoy grabando O estoy ensayando O cualquier cosa O tocando la negra O tocando la negra Yo creo que todos los seres humanos Deberíamos implementar el No televisión No internet por un tiempo A ver que tal Yo si soy mucho en internet Yo también Me meto mucho en YouTube Por ejemplo Pero música Bueno Pero Que bueno Porque este programa Es un programa de televisión Por internet Entonces seguramente Si lo baja Si lo baja Si lo vas a ver Va a tener que desempolvar la computadora No, no, no La computadora está súper Está bien limpiecita Porque con ella grabo Entonces O sea Tiene que estar aquí De calorcito Dios mío Oigan Por favor Yo creo que Yo quiero cantar Aguirre Yo quiero cantar Aguirre Oye Sí Por favor Es toda tuya Yo no me pongo celoso Pero te voy a prestar a mi mujer No te preocupes Yo te presto la mía Que la mía es güera No la traje No la traje No la traje Ahí hay otra güera No traje la güera Que pase la güera Que pase el amante No me entiendan A ver A ver A ver Venga Ay A ver Este ¿Qué quieres escuchar? Ahora sí Que tú Deleítalo Pero Tú me dijiste Que querías escuchar La canción de Venezuela Pues sería muy bonito Escuchar un pedacito De la canción de Venezuela Bueno Esta canción Primero quiero que sepan Que no soy un trovador De esos que escribe Canciones de protesta Ni nada de eso Yo soy un compositor Que se dedica A escribirle al amor Al desamor Y esas cosas Pero bueno Como todo venezolano Un día me levanté Viendo todo Lo que está pasando En Venezuela Y se me dio Por escribir esto Más bien Fue una madrugada Ok Venga Dice así Y dice así Venezuela está de boca en boca Una noticia muy conmovedora En el planeta Siente amigos Siente hermanos Cada día están matándose Y los de arriba Ni al caso Nuestro país está desvaneciendo Por culpa de unos infelices Delincuentes de etiqueta Van aumentando su riqueza Y nosotros callados La jeta No Es hora de decirle No a esta guerra Que está consumiendo Lo poco que queda En cada corazón Nuestros valores Nuestra historia Nuestro patrimonio Y aquello que aprendimos En la escuela Se lo cargará el demonio Venezuela Y bandera ¿Qué habría pensado El general Miranda O Simón Bolívar Al ver La patraña de embusteros Que al pueblo Le inventan cuentos De una patria Según ellos De igualdad Y de hambre muriendo En nuestra cara Y como a una ramera Explota nuestra Venezuela Y repiten como idiotas Lo que los de arriba Dicen como marionetas tontas No Es hora de decirle No a esta guerra Que está consumiendo Lo poco que queda En cada corazón Nuestros valores Nuestra historia Nuestro patrimonio Y aquello que aprendimos En la escuela Se lo cargará el demonio Venezuela Mi bandera Por ti yo lucho Y doy mi vida entera Mi Venezuela ¡Guau! 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 Para mí haber escuchado esa canción de tu voz y aquí en la cabina ¡Venezuela vive! Y te mueve muchísimo ¡Saludos a Venezuela! Para ir a sacar una lágrima a Rafita ¡Guau! 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 Porque ya nos quedan como cinco minutitos de programa vamos a escucharte cantar una de Héctor ¡La voy! Fíjate que ahí te voy a quedar mal ¡Guau! ¡Ah! ¡Pero vamos a hacer alguna! Traice una nueva ¿no? ¡Esa! 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 ¿Qué te parece? Y nos despedimos también con el video que tenemos aquí en la cabina Bueno Esta canción es mía también Ahí vamos Dice así Yo sobreviví sin ti sin conocerte Yo creía que el amor no era para un loco sin suerte Me pasaba la vida entera coleccionando amores Y saltando de cama en cama sin preocupaciones Y hasta olvidé sentir sin involucrarme en falsas ilusiones Cerré mi corazón Pero como a todos el amor me cautivó Y apareciste tú con tu magia con tu luz a cambiar mi mundo de momento y revolverme todo el sentimiento a volverme a dita a ti de tus besos tu calor Hoy no sé en verdad quién fui Solo sé que yo no sé vivir Sentir Sin ti 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 Rafa, y te empiezo. Arroba guión bajo Rafa Díaz con doble F en Instagram y en Twitter. Ahí está. Y Rafa Díaz Oficial en Facebook. Ok, yo arroba Luciana con doble C y H al final en Facebook, Instagram, Twitter, en todos. Búsquena. Arroba Will Franco Music en Instagram, en Twitter y en Periscope, Will Franco. Ok, vamos a periscopear con Will Franco. Facebook, Will Franco también. Ok. El mío es de Twitter, arroba Jimmy Quijano. Ahí otra vez repitieron. Arroba Jimmy Quijano. Pero no lo usa casi. No lo usa el internet. No lo usa. No lo uso casi, pero ahí si me escriben yo... Twitter, Instagram no tienen. Instagram sí lo tengo, creo que es Jimmy Quijano MX. Y yo... Jimmy. ¿Qué más, qué más? Ah, el Facebook, sí, Jimmy Quijano, así. Ok, te vamos a abocar. Yo antes de decir mis redes quiero saber la protagonista de esa canción, ¿cómo se llama la musa o se puede decir? ¿O simplemente...? Te voy a decir algo. Sí. Escuché a un artista decir algo que es muy cierto. A ver. La gente, los compositores, yo creo que a Jimmy también le pasa, tenemos una novia imaginaria. Sí. ¿Sabes por qué? Sí, es cierto. Porque a esa novia imaginaria le hacemos todo lo que queremos y la amamos. Y nos paga súper bien, nunca nos traiciona. Y no habla mucho, no pelea, se sienta conmigo a tomar el café a las 3, 4 de la mañana. Yo voy a tener un novio imaginario también. Yo también, yo creo que... ¿Quieres escribir? Mira, ¿quienes escribir? Es en serio, es en serio. Yo casi no duermo, por eso me iba a ponerle... Por mi novio imaginaria que no me deja dormir. Entonces imagínate, yo me siento con ella, 2, 3, 4... Ahí con ella, sabroso. Bueno, es un buen piso. Creí que era de locos eso, porque yo también creo que he escrito y digo, güey, esto no me ha pasado, pero bueno. Pero eso es lo que quisiera que pasara. Y la canto así, oh my God. Tiene mucha señal de allá afuera. Mi red de Twitter es arroba queidias, queidiaso, y en Instagram, queidias-bajo, o ahí me pueden conseguir en Instagram, y en Twitter. Díganmelo. ¿Qué van a hacer último? ¿Qué van a hacer último? Yo rapidito esto. ¿Presentaciones algo rápido? Yo soy el cantante. Ahí está. Ah, claro, tampoco. Bueno, tenemos que ir. Esto fue el clip con Kane. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche, a acompañarlos antes de la medianoche. Un beso y gracias por venir, chicos. ¡Siganos! A ustedes por la invitación. Yo soy el cantante. Ahí está. Radiotv.mx presentó ¿Qué tal? ¡Siganos! 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 Este eshole del dr � threw aquí. ¡Siganos! ¡R Tah eh! ¡Siganos! ¡Siga! ¡Siganos!